Gracias, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Teneron Canal 10. Y en el día de hoy quiero tratar un tema con ustedes, que está pasando desapercibido y es la cantidad de muertes que han ocurrido desde el 16 de agosto, me voy a centrar ya de para acá, desde el 16 de agosto hasta la fecha. Estoy esperando a ver cuántos muertos hubo ayer, esperamos que el ministerio lo publique antes de las 10 de la mañana, pero el día 16 de agosto, que fue el día que tomó posesión el nuevo gobierno de Luis Abinader, hubo 28 muertos. Esa cantidad de gente, naturalmente de fallecidos, no se le puede imputar a un gobierno nuevo, no se le puede colocar a ellos porque apenas estaban asumiendo, independientemente de que tenían un mes haciendo ya el traspaso de mando. El día, la tenemos muchachos, el día 17 de agosto hubo un total de 8 muertos. El día 18 de agosto, pongan la atención a esto, hubo 12 muertos. Creo que comenzaron al revés. El día 19 hubo 4 muertos. El día 20 hubo 28 muertos. Fíjense ustedes, el 16 hubo 28, pero el 20, 4 días después, hubo 28 muertos más. Pero el día 21, creo que yo lo mandé por fecha. El día 21 hubo un total de 21 muertos. El día 22, vamos a ver, ok, el día 22, ajá, que es ese, mírenlo ahí, bajó a 13 muertos. Mírenlo ahí. El día 23 bajó mucho más porque bajó apenas a 6 muertos. Mírenlo ahí. Estamos detallando un trabajo muy bueno que hicieron los muchachos. A 6 muertos. El 24 se duplicó a 12 muertos. Vayan atendiendo a esto. Se volaron el 24. Pero bien, el 25 subió de nuevo 28. Fíjense ustedes que en menos de 10 días ya van 3 cifras de 28 muertos. Oigan esto. El día 26 hubo 17 muertos. El día 27 hubo un total de 18 muertos. Esto que yo estoy presentando, ustedes lo pueden confirmar. Eso está ahí. El día 28 hubo 25 muertos por COVID. El día 29 bajó considerablemente, el día 29, a 8 muertos. Mírenlo ahí. 29 y bajó a 8 muertos. Pero el día 30 subió a 29 muertos. Oigan, el día 31, 28 muertos. Ese fue ayer ese. Y ayer, antes de ayer, pero que se publicó ayer, un total de 27 muertos. Anote este número que le voy a dar. Desde el 16 de agosto para acá, han fallecido por COVID un total de 312 personas en 15 días. 15 días. 16, ¿verdad? Por el día de ayer. En 16 días, 312 personas, que representan el 17% de la totalidad de los muertos en 6 meses. 5 meses, ¿verdad? Hasta la fecha. Porque, recuerden ustedes que las medidas comenzaron a tomarse a partir del 17 de marzo. Y, naturalmente, se cuenta un mes el 17 de abril. ¿Eh? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Y ahora, eh, eh, principio de septiembre. En cinco meses, 1,765 muertos. Y de esos, un 17%, es decir, 312 fallecidos, han sido los últimos 15 días. ¿La culpa es del gobierno? No. Por eso yo le decía a mis amigos que dejaran de estar criticando y estar hablando tantas caballadas cuando estábamos en campaña. Miren cómo se le explotó la bola, pim, pum, en la mano a ellos ahora. ¿Y qué van a decir? Que esos muertos venían de atrás. Pero ya van 15 días. Ya van 15 días, 16 en específico, de gobierno. Y se sigue muriendo la gente. Se está muriendo la gente por paquete en la República Dominicana por paquete. Y yo lo venía advirtiendo desde hace tiempo. No, que no, que el COVID, que eso es campaña, que eso. ¿Y ahora qué es? Y le decía, no hay forma de controlar ese virus. No lo ha hecho ningún país del mundo, salvo China. Y yo creo que China está hablando mentira. Yo creo que China está hablando mentira. Y Venezuela también. Yo creo que Venezuela está ocultando información. Y como lamentablemente tienen ahí, porque es una dictadura lo que ha establecido en Venezuela, desde mi punto de vista, porque yo no soy venezolano, pero tenemos muchos venezolanos aquí, que confirman que es una dictadura lo que hay allá. Y por lo que uno puede recibir a través de los medios de comunicación, aparentemente es cierto. Pero en China también es un gobierno totalitario. Ahí se hace y se dice y se publica lo que el gobierno quiere. Por tanto, yo creo que están hablando mentira. ¿Por qué? Si ustedes pusieran ahora, y ojalá los muchachos no pudieran ubicar el mapa del coronavirus, de cómo está, alrededor, vamos ya para 900.000 muertos. Este mes vamos a llegar temprano a 900.000 muertos por coronavirus en el mundo entero. Pero ya Estados Unidos va rumbo a los 200.000 muertos. Estados Unidos. Pero en la India ya va pegándose a los 70.000 muertos. Ustedes se acuerdan aquí que creo que al principio de julio yo decía, y yo recordaba la fecha de aproximadamente 8.000, de 8.000 a 11.000 muertos en la India. Ya va rumbo a los 70.000. Y Brasil hace rato que pasó los 120.000 muertos. Por eso es que yo decía que no podíamos tomar el tema del COVID como una cuestión de campaña. Porque fíjense ustedes que ha habido más muertos en este último mes que en toda la trayectoria de la pandemia en la República Dominicana. Yo creo que Luis Abinader debe reconsiderar aquello del turismo porque hay una contradicción. ¿Cómo va a ser que tú estés pensando, quizá de manera positiva, lo estás haciendo de buena intención para tratar de rescatar la economía, pero cómo va a ser que tú estés pensando en relanzar el turismo en la República Dominicana cuando ahora tenemos más muertos que en toda la historia de la República Dominicana en esta pandemia? Le estoy diciendo que 312 muertos en apenas 16 días en nuestro país. ¡Eso es grave! Y yo quiero ver ahorita, ahora los publican antes de las 10, cuántos muertos hubo ayer. Estamos hablando de, caramba, no pude sacar el promedio de muertos, ¿verdad? Diario. Porque son demasiados números aquí, se me pasó a sacarlo. Pero bien, lo importante es que Luis Abinader tiene que volver a apretar la tuerca. Tiene que apretar la tuerca. Va a tener que cerrar nuevamente la frontera. Va a tener que cerrar los aeropuertos. Y vas a tener que, lamentablemente, cerrar el sector turístico. Independientemente de que se diga que aquí no, porque siempre nos va a hacer a conveniencia. Tenemos otra vez que cerrar la República Dominicana y llevar la gente a su casa, preparar un plan para que la gente se guarde por lo menos 14 o 15 días de una forma segura y de una forma total. Porque si no, la gente se va a seguir muriendo en la República Dominicana. Y se están muriendo por paquetes. ¡Cuéntelo! Bueno, en los últimos días. Bueno, es fácil. Los últimos tres días. Anótelo. 29 muertos. 28 muertos. Y 27 muertos. Es un momento de eso, muchachos. Estamos hablando, estamos hablando de casi 100 muertos. En menos, en tres días. Y eso es peligroso. Tenemos una llamadita aquí. Bueno, muchas gracias, Yaryan, con tu tema. Y reflexionemos. Vamos a ver la llamada. Buenos días. El toque de queda no sirve, por ahora. Como sirve cerrar 15 días de noche y de día. Porque de noche estamos trancados y de día todo el mundo suelto. Sí. Está muy mal. Sí. Hay quien respete, pero hay quien no respete. Hay quien caiga la macarilla, pero hay muchos que no la caigan. Andan infeltando los demás, los que se están cuidando en la casa. Entonces, ¿en qué estamos? Hay que cerrar 15 días de noche y de día a ver si esto pasa. Buenos días. Buenos días. Gracias por la opinión. Vamos a ir.